El tema del día son los dos últimos partidos de Marcelo Martins con la selección boliviana de fútbol. Los jugadores tratarán de invertir esa decisión del capitán boliviano. Creo que no sería una mala idea, como lo repito. Él significa mucho para nosotros, para la selección, es la imagen de nuestra selección y de nuestro país en cuanto al fútbol se refiere. Y bueno, esperemos que él pueda retroceder en sus palabras y poder continuar con nosotros por todo lo que significa nuevamente. Y por todo lo que ha hecho, por la trayectoria y por todo lo que nos aporta dentro y fuera de la cancha. ¿Cuál opinión del recién llegado a la verde? Para mí va a ser un privilegio poder estar con él, poder compartir. Y bueno, ojalá podamos ayudarle a que estos últimos partidos que él decidió ahorita sean los más felices para él. Y también ayudarle a que se pueda retractar. Por ahí en estos dos partidos le ayudamos, se siente cómodo otra vez, se siente feliz y se retracta, que es lo que todos estamos esperando. Se espera que el flecheiro pueda reconsiderar su decisión de dejar a la verde.